muy buenas a todos soy mariachi y bienvenidos a for honor otro capítulo más en la campaña de los samuráis esta vez le toca el punto a honor poco nos queda ya para acabar la campaña esta y para acabar el juego la verdad así que vamos a ver qué nos depara comenzamos apoleon había sido tan generosa con su gente como con la nuestra teníamos que entender lo que había ocurrido en asfell y fuimos a explorar vamos a explorar tenemos dos puntos 30 metros ahí que nos vamos a meter un montón de gente oh wow voy a golpe oh hola hola vamos vamos dale dale revéntalo ay toma y alguien ha perdido la cabeza me voy por el agujero pero si he parado bueno creía que había parado fuera hay que nos tenemos que ir, seguimos avanzando y aniquilando por lo menos otro otro ahora me mosqueo, me enfado y ahora estamos tuyos solos amiguito hola otra cabeza otra cabeza vamos a romper esos barriles que los tenemos ahí ya que están nos van a cobrar lo mismo venga fuera subimos por el puente sin caernos que no sería la primera vez que nos destartalamos otro emblema venga subimos escaleras arriba el castillo no estaba tan abandonado como pensábamos hay esto vamos a ir acabando con todos esos malos nuestra misión de reconocimiento se había vuelto muy ruidosa muy guay hemos acabado no? si igual si y ahora venga avanzamos vamos una menos una menos una menos una menos una menos para abajo otra menos otro una menos otra menos otra 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 y otro que pierde la cabeza uy me quedo sin... otro más fuera, otro otro más vamos a romper esto dos rindas oye, qué manera de cortar tú queda un barril, me queda muy bien hemos asegurado el castillo pues venga, vamos a seguirlos no se diga más ya está, sí que ha sido corto por dios ah no mira, qué camuflaje, qué gorro pa' carnaval lo conozco oh, oh, va a ser que no, nos han visto jodito vamos a quitar la flecha, la colega teníamos que irnos que salí de aquí que asqueroso, tío anda, corta toma no pasa nada que la flecha vamos, uno más, uno más asqueroso y yo también ¿qué es el monji ese? Monji está en peligro, ¿quién es Monji? ¿quién es Monji? ahora, Monji es la colega que me sigue, cubete la vida ahí ah tío, anda, estoy cansado también le la tocáis hola, 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 hola ¿qué hemos hecho ahí? hola no está nada mal joder, pues te movías mucho mejor antes, colega hoy voy no somos vuestros enemigos, campeón ejecutasteis a la familia imperial ya no somos piedra negra pues como tengo que acabar con todos, la llevo clara no somos enemigos quieto parado eso es de sana, asqueroso también tengo una de esas, yo también no es asqueroso, no te cuides tanto no, ah anda ahí corta el pescuezo no, 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 no tenía razón Eres el campeón del emperador. Tu ejército encontrará libre el paso hasta la fortaleza Piedra Negra. Buena suerte. Ya me había medido con ese guardián. Al luchar contra alguien es cuando se conocen los corazones. Ahora sí, hasta aquí este capítulo de For Honor. Pues ya sabéis, un like, dos comentarios, tres suscripciones. Sed buenos, nos vemos.